Una, dos Confía en mí Así no se puede Yo creo que va a dar mi área Pues yo tengo el presentimiento de que va a dar positivo Venga, una, dos, y... Hola chicos, antes de comenzar este vídeo Me cuelo por aquí para enseñaros Mi cuarto libro, ¿vale? Que ya está en preventa en Amazon Y quiero deciros que ya es uno de los más vendidos en Amazon Todavía no ha salido a la venta Y ya es uno de los más vendidos, vaya Estoy flipando, muchas gracias a todos Se llama El poder de la familia Y a partir del 19 de enero lo podré encontrar en cualquier punto de venta Va a estar en toda la librería, en el corte inglés En FNAC, en la casa del libro, en Amazon Y en mi página web que es donde lo enviaré firmado Y también quiero deciros que si vienen un montón de firmas Así que estar muy atentos a mi Instagram Donde iré dejando la fecha, los lugares y todas esas cositas Así que nada, ya os dejo con el vídeo Y espero que os guste mucho mi cuarto libro ¡Adiós! ¡Hola, mi guindis! Hoy estoy malita Bueno, llevo más las tres días desde el lunes que hoy es miércoles Y pues el lunes no fui a la escuela El martes ya estaba mejor Y pues fui ayer Y ahora hoy he estado toda la noche tosiendo O sea, no he podido dormir Y pues he ido a la escuela esta mañana Pero en la escuela estaba otra vez fatal Porque me dolió un montón la cabeza Y cada vez que respiraba como que se me coge aquí algo en el corazón Y toso Entonces pues he tenido que llamar a mi madre para que me recogiera Y nada, pues me voy a hacer la prueba del COVID Para poder ir a la escuela y todo eso Porque vaya a que tenga el COVID Y mi madre también está mala, chicos Ella estuvo todo el día en la cama Hoy está mejor Pero también está mala Y el Julie también está malo Entonces pues no vamos a... Tío, es que estoy hablando y me duele la garganta, tío Y la cabeza también me duele O sea, ahora mismo Echar los focos puestos Y me duelen los ojos Y nada, pues Como mi madre también está mala Tenemos dos pruebas del COVID Y pues yo se la voy a hacer a ella Porque yo no soy capaz de hacérmela a mí O sea, soy capaz Pero es que veo que me duele Y no me lo meto Y pues yo se la voy a hacer a ella Y ya me lo va a hacer a mí Aunque eso no es fiable Por ejemplo Mi madre ayer se la hizo Y es que no salió ni positivo ni negativo Voy a dejar por aquí la foto De cómo salía O sea, salía todo Todo muy bien No la vamos a hacer para salir de duda Así que nada Voy a llamar a mi madre Bueno, voy a bajar para abajo Porque mi madre Echa tu madre en el sofá Bueno, vamos a hacer la prueba ya, ¿no, mamá? Venga, vamos ¿Tú cómo estás? Yo la mismo estoy bien Estoy mejor Pero la cabeza no se me quita el dolor La cabeza me duele un montón Bueno, ¿qué? ¿Estás preparada para la prueba? Venga, la voy a coger, ¿no? Estás muy feliz, ¿no? Porque te vas a hacer la prueba, ¿no? Pues yo no estoy tan feliz Yo es que me la hice ayer ¿Sabes, guapa? Yo me la he hecho cinco veces Bueno, ¿quién se la hace primero? ¿Tú o yo? Yo O sea, yo a ti, ¿no? No, 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 yo a ti Yo a ti ¿Vamos bien? Sí Bueno, pues Hemos estado leyéndolo Y hay que echar este liquidito Aquí Vale Y después Cuando ya no Hemos metido el bastoncillo Pues mojarlo aquí En este envase Voy a echarlo Voy a echar esto que le he hecho Con la uña Propia para hacer eso Y yo a echarlo primero Pues aquí Tengo daño No sé si es de ayer que me lo hicieron O lo que sé Venga Fuerte ese poder Oye, yo ya no sé capaz de hacértelo ¿En serio? Tú tienes mucho pago en pez a mí Tú no vas a ser capaz de hacerme esto a mí Venga Pero no echar la cabeza para atrás, ¿eh? Me pongo yo así, mejor Primero por aquí, ¿vale? Yo no puedo hablar mientras me lo haces, ¿vale? Tienes que meterlo al fondo y girar, ¿vale? Que sí No pasa nada Eso no es nadie Hasta el caso que lo viste Pues tú vas buscando el fondo ¿El fondo? Claro ¿El fondo? ¿Te ha dolido? ¿Está bien? ¿La he hecho genial? ¿Te ha dolido mucho? No Entonces aquí no lo he hecho bien Lo he hecho muy bien, muy bien, muy bien Lo he hecho como la última vez que me lo hicieron Que lo hicieron genial Igual Y al otro, ¿no? Venga, al otro Igual de bien, ¿vale? ¿Cuánto lo he hecho? El primero El primero es que el primero lo he metido más Bueno, pues venga Vamos allá Y ahora se supone que va eso aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que meterlo? Déjalo dentro un rato Ah, no, es que ya los 15 minutos, ¿no? No No poner tiempo Venga, me echa lo otro Aquí Y ahora no cae en gota Pues eso Y ahora es que las gotas son de aquí Ah, entonces hay que meterlo más rato Y ahora hay que echar aquí Tres gotas Aquí en la parte que pone una S Pequeñita, pues ahí Mira, ya va Ya va Bueno, Indy no quiere que miremos el resultado mío Quiere que mientras da positivo o negativo Se lo hago yo a ella Yo creo que va a dar negativo Pues yo tengo el presentimiento de que va a dar positivo A lo mejor lo tenemos Pero yo creo que eso va a dar negativo Puede ser porque tengo entendido que no es 100% eficaz Llegó tu turno, señorita Para que yo no sé si voy a ser capaz de hacérselo yo a ella Además, no me lo metas mucho, yo aquí No De verdad, además te lo digo Hacemos el mismo procedimiento Se abre el liquidito que te trae Y ahora lo cerro bien Y lo metes con chulo de la nariz No te vayas para atrás, ¿vale? Tienes que aguantarte un poquito Que tú eres dura Vale, espérate, espérate, espérate Mamá, que siempre has ido, ¿sabes? Bueno, porque no mirábamos el sentido de positivo Entonces ella al mí me va a dar Dos 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 a mí Ay, mamá, que estoy duración Pero si miramos el sentido de positivo Me lo hago yo Te lo va a hacer de todas formas Vale, pues ven No se vaya a echar para atrás, ¿vale? Es que si lo hago No, soy yo Escúchame, pero es que tú me lo vas a meter un montón No, yo intento buscarte su parte Su parte no Pero es que yo no te lo he metido Ah, estaba metiéndolo No he sentido que te lo metía fuerte En verdad te lo metió fuerte Sí, tú vas metiendo para arriba, para arriba, para arriba No, hasta que no puedas más, no, ¿eh? Que yo he metido un poquillo ya Hasta que yo no he sido Hasta que no podía más Pues yo he sentido que me lo he hecho Como cuando me lo he hecho Pues yo no Venga Mamá, que tú me lo vas a meter un montón No, si ves que eso Me aprietas la mano para que no suba más, ¿vale? Si te hago daño Me aprietas la mano y paro, ¿vale? Ponernos en los comentarios Si vosotros os habéis hecho esto en casa o no Una, dos Así no se puede Me doy lavar rica, me doy lavar rica Así no se puede, chicos Así no vamos a terminar esto nunca Es que me lo va a matar mucho ¿Qué no? Que me doy lavar rica ¿Tú lo habéis hecho alguna vez esto? Confía en mí Fíjate Sí, sí me lo va a meter Y me dice que hay que meterlo hasta aquí Ah, no, ahí sería imposible Si no te llega aquí a la frente Respira hondo Y expulsa el aire Respira hondo Y expulsa el aire Esto es como cuando va a la luz igual No quiero No quiero hacérmela Venga, aguantate ¿Por qué no me confío ya está? Aguántate Que no quiero hacérmela Vamos Es que tío, es que estoy muy nerviosa No sé por qué, tío Es que la última vez me he dolido, tío Me estoy lo que le han dormido Es que en plan, sí, pero es que cuando me lo va a hacer Yo voy a mirar el resultado de la mía No, 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 no Es que cuando me lo va a hacer No voy a mirar Que no me mire, venga, venga, venga Mira, yo lo hago despacito Confía en mí, ¿vale? Te lo prometo Despacito, no, rápido Rápido, ¿eh? Vaya Mete poco, pero lo haces rápido No de ahí media hora, ¿eh? Vale ¿Y por qué no me lo hago yo? Pártelo Pero yo creo que va a ser menos capaz ¿Me lo hago yo? Vas a ser menos capaz Tío, no, a lo mejor me lo has hecho Venga Pero no me cuidas la cara Yo quiero que me des la mano Venga, dame la mano ¿Pero por qué lo pones así? Porque te quiero ¿Por qué lo pones así? Mira para arriba un poquito Que no, para arriba no Madre mía Esto es imposible, ¿eh? ¿Tú cuántas veces te has hecho? Yo muchas Y a punto de tener a Julen También me lo hice Pero que me lo va a meter Que me lo va a meter hasta el fondo Yo no quiero Madre mía Yo lo voy a dar por vencido, ¿eh? Y si no me lo hago, ya está Ya está, venga, por fa Es que no puedo Vamos, ¿eh? Yo voy a subir para arriba Cuando tú veas que yo tengo daño Y yo me hace pum Y yo paro No, no, directamente no me ha acabado Año, Yacha Pero me pasan despacio, tío Tira allá para arriba, mamá En todos los momentos Tío, tira allá despacio Uy, se pone No más, tío Tira allá para arriba De verdad Que tú no sabes Que tú no sabes, Yacha ¿Cómo me lo hagas? Que tú no sabes Ay, que está llorando Ay, que llora Pero tío, es que come Quiero quieta y se pone Y no lo mete Como ha hecho así Siempre para atrás Pensaba que ahora Pues si no me lo has metido No va a salir, no tiene nada Y no te lo he metido No ha rozado con nada Tú me avisas, ¿vale? Ma Ya No lo has hecho bien No lo has hecho bien Me dice Ma Ya Ahora dice que no lo he hecho bien Pero te me ha dicho que pare Sí, pues está muy mojadito eso, eh Venga, una Dos Y Uno Va Tres Madre mía Qué mala Yo no sé esto si va a salir Si no va a salir Venga Bueno, chicos Llegó el momento De descargar ya Todos estos nervios Que tenemos, ¿vale? Queremos ya salir De la incertidumbre Si tenemos el COVID Si no lo tenemos Y vamos a ver Mis resultados Yo digo ¿Tú qué dices? ¿Una rayada o dos? Yo una Yo creo que van a salir dos Yo una, venga Venga, una Dos Y tres ¿Lo ves? Te lo he dicho Yo lo sabía Yo me conozco mi cuerpo Positivo Ayer no me dio nada Y hoy me ha dado positivo Oh my God Lo sabía Lo sabía Lo sabía Yo lo sabía Lo he dicho Antes de hacerlo Lo he dicho Voy a dar positivo Qué fuerte Madre mía Confinado Ojalá que sea leve Que no sea muy grave Y ya está Vamos a ver el de Indy Yo creo que voy a dar negativo Pero porque no me lo ha hecho Pues si da negativo Mañana lo repetimos otra vez ¿Vale? Venga, una Una Dos Y tres ¿Veis, chicos? Lo sabía Positivo tú Positivo yo Julen Lleva también malito Como dos días Y creemos Que puede que también lo tenga Pero sin embargo Papi y Dylan No están teniendo ningún síntoma De nada Buenas Ya nos hemos hecho la prueba No te acerques mucho Mira Positiva las dos ¿Qué dices? En serio Muy bien Positiva las dos Pero vaya que yo creo que Julen También lo tiene Julen está malito Lleva ya dos o tres días Dylan, ¿tú cómo estás, cariño? Estoy bien Está súper bien Y tú también bien, ¿verdad? No tienes síntoma de nada Pues bueno, aquí estamos las dos Positiva Así que nos vamos a confinar En la habitación, ¿vale? Bueno, pues chicos La verdad yo no me lo esperaba Yo creía que iba a salir negativo Y pues Julen también está malo Yo creo que también lo tiene O sea, está malo A la misma vez que nosotros Que se lo hemos pegado a nosotras Sí Entonces también lo tendría Julen Está las 24 horas conmigo Con el pecho Y obviamente Y lo va a coger Y pues papi y Dylan No tienen síntoma de nada Así que se van a hacer la prueba Y si da negativo Pues nosotros nos confinaremos En una habitación Bueno, nos vamos a ir ya Y ellos en otra Y pues si dan positivo Pues nada Estaremos aquí en la casa Todo el mundo sin salir Estaremos confinados Siete días No pasa nada Porque de todo se sale Nada, pues vamos a despedir este video Tío, que yo me creía que iba a comer negativo Yo sabía que iba a dar positivo Yo lo sabía Es que dice todo el mundo Que hay un resfriado Hay un resfriado Pero yo sinceramente No tengo síntomas de resfriado Un poquito de atascamiento Un poquito tengo Nada más Pero después No tengo mocos Ni tengo apenas tantas dos Yo tampoco tengo Yo todo sin monto Yo ha sido mal cuerpo Y dolor de cabeza Ahora en esta cuarentena Grabaremos muchos videos A ver, a ver el cuerpo Cómo está, para grabar Pero bueno Todo el mundo que nos está viendo Y que se encuentre en la misma situación Desde aquí Le mandamos muchísimos ánimos, ¿vale? Hay que ser positivos Que tampoco Podemos estar Con la pena Negativos No Positivos Que mandamos un beso ¿Vale? Haremos muchos stories Para que estéis al tanto Y Nos vemos En el próximo Vídeo